Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venís Donde acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir Solo queda ver si uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir Y que lleva alzadas de nostalgia, siempre andarás en mí, siempre andarás Agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí Queda tu regalo en el suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás Agüita de río manso, siempre andarás en mí, 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 siempre andarás en